¡Buenos días! Soy Mayayo y vamos a repasar una zapatilla de New Balance de la gama Fresh Foam, en este caso es la Hierro, en versión 3, entonces es una zapatilla en principio nacida para ser rodadora pistera, como podéis ver, poca sujeción en el empeine para los tramos técnicos, la rigidez la consigue a través del Fresh Foam, un chasis con una amortiguación muy interesante y sus números, veis, se ha alcanzado la consuela Vibram, sus números para empezar son de un precio medio, estamos hablando de unos 120 euros, el peso relativamente alto, 328 gramos, un drop intermedio de 8 milímetros, con una altura al suelo delante de 22 y detrás de 30 y unos tacos dentro de esta suela Vibram, que veis aquí, de aproximadamente unos 4 milímetros, aunque como veis son tacos diferenciados, con más prominencia en las zonas de aterrizaje y despegue y menos en la zona del puente y zonas donde es menos relevante. Vamos pues como es habitual a repasarla de arriba a abajo porque con la hierro siempre ha habido un debate de hasta qué punto aporta algo nuevo en la gama de New Balance, no es una zapatilla polivalente, para eso es muy superior la Leadville, no es una zapatilla para terreno técnico, para eso es muy superior la Summit.com y en cuanto a rodadora pistera pura, a no ser que vayas a terrenos blandos, donde este taqueado y esta goma de Vibram te ayuden, pues tiene hermanas, pues como la 880 y similares, que se comportarían igual o mejor, o rivales como la Brux Caldera. Luego os lo enseñaré en detalle, así que no es una zapatilla polivalente, solo puede ser competitiva como rodadora pistera y, bueno, tiene un encaje un poco complicado dentro de la gama. Por abajo, bueno, se agradece que New Balance apueste por la goma Vibram, porque es cierto que para el trail, pues la goma de New Balance es manifiestamente mejorable, así que han decidido gastarse el dinero, pagar a Vibram para que les haga suelas y no repercutirlo a nosotros, porque realmente los precios de la gama New Balance de trailers son tremendamente competitivos, casi siempre zapatillas de 100 a 140 euros y con una relación valor-precio magnífica. En este caso, pues ya os decía, goma Vibram con tacos con perfiles diferenciados, más prominentes en los puntos que veis marcados en negro, que van a necesitar más tracción y menos en el resto de la goma gris. Si seguimos hacia arriba, bueno, los que no conozcáis la frescoa, os explico, es un tipo de amortiguación que se basa en generar diferentes densidades y resistencias según la inyección de la EVA, sea nos de hexágonos cóncavos o convexos. Ahí tenéis, como hacia un lado va de una forma, hacia el otro lado va de otra, aquí tendríamos los cóncavos, hexágonos cóncavos hacia adentro y aquí los hexágonos convexos hacia afuera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que con este juego es verdad que sin chasis duro, sin elementos duros de TPU y tal, consiguen una rigidez bastante notable para ser una zapatilla sin esqueleto como tal, ¿no? Y esto gusta. Y luego una sensación de firmeza en la pisada, que se agradece mucho cuando estás en el monte y no quieres una esponja, quieres sentir tacto de terreno, a la vez que lo bastante mullida como para que corras a gusto. Así que yo del Fresh Foam lógicamente he podido hacer varias zapatillas ya, me parece un acierto, no es necesariamente la mejor, pero sí que es de las entresuelas más interesantes. Si seguimos subiendo unos detalles, vemos aquí que seguramente para los Estados Unidos serán fantásticos, pero que quizá para España no encajen tan bien, porque pensar que en Estados Unidos muchos de los estados de la Unión tienen nieve hasta cuatro meses al año, mientras que aquí en España, pues hasta cuatro meses al año, gran parte de España está por encima de los 30 grados de temperatura. Así que, bueno, si vives en Cercedilla como yo, tienes la suerte de tener cuatro meses de nieve y cuatro meses por encima de 30 grados. Pero bueno, esa es otra historia. En este caso, la cubierta, como veis, es una cubierta muy cerrada, tiene el botín, tiene un material textil plástico que la protege, lo cual va muy bien si vives en una zona de nieves y agua continua, no va tan bien si quieres que tu pie respire. Y para eso es mucho mejor mallas abiertas, tejidos mucho más abiertos. Entonces, eso plantea otra nueva pregunta. A cambio, eso sí, los acabados, marca de la casa, grandes acabados, un botín interior suave, una lengüeta acolchada, incluso ahí lo tenéis con una pieza central para que no pueda hacer presión el cordón sobre los tendones del empeine, en fin, protección, lo que llama New Balance Toe Protect, en caso de que le des una patada a una piedra, vas protegido, como siempre, los detalles y los acabados garantizados en esta casa, pero ya os digo, alternativas, claro, es que si estoy buscando una New Balance para subirme por las paredes, pues hay varias opciones superiores. Por ejemplo, una que acaba de llegar ahora mismo a las tiendas, que es su hermana, la Summit Com. Aquí la tenéis, suela Vibran Megagrip, un taqueado más agresivo, una anchura más limitada, porque la anchura de la hierro es superlativa. Aquí tenemos un pedazo de suela que por delante tiene 11,5 centímetros y por detrás 9, lo cual, unido a los 22 de altura aquí y 30 de aquí, pues claro, una zapatilla con mucha goma y con mucha anchura, con lo cual estás muy amortiguado, ese es su punto fuerte, así como el hecho de la estabilidad que te da esa suela tan ancha. ¿Problema? Claro, la precisión en el apoyo, si te metes en terreno técnico, no va bien. Entonces, su hermana tiene medio centímetro menos delante, medio centímetro menos detrás, mantiene el mismo drop de 8, mantiene el mismo peso de unos 310, a ver, 5 gramos arriba, abajo, entre una y otra, una goma incluso superior, tiene protección con placa de rocas y muchísimo más agarre. Así que si quiero subirme por las paredes, mucho mejor su hermana la Sumitcon. Si quiero rodar por pistas, bueno, pues la super... y quiero una zapatilla polivalente, de momento no supera a la Leadville, ¿por qué? La Leadville también tiene goma, ahí la tenéis, pero como podéis ver, simplemente a ojo ya se ve, la goma Vibram y la suela de la Leadville es más estrecha, con lo cual es más precisa y también nos frena menos, al correr. Entonces, en zona técnica, la Leadville se ajusta más el pie, ciñe más el pie, tiene más sujeción, tiene también una malla que respira mejor. Entonces, para los españoles, pues es una zapatilla que a la hora de rodar, por ejemplo, los 101 de ronda, o los 101 peregrinos, o la Madrid-Segovia, o las millas romanas de Mérida, todas estas carreras, que normalmente tenemos más bien temperatura alta que baja, pues, claro, el agarre va a ser el mismo y va a respirar mejor, pero a la vez, si te tienes que meter en roca, pues vas mejor con la Leadville. Sus números, para que os hagáis una idea, pues la Leadville, de precio están más o menos igual, 125 o 120, el peso de la Leadville también es prácticamente el mismo, 3,15 contra 3,28, ¿vale? Un poquito más ligera la Leadville, el drop es el mismo, 8, la altura al suelo, vale, sí, aquí tenemos 20 milímetros de altura al suelo, y 28, y aquí tenemos 22,30, es quizá la principal ventaja, pero, ya os digo que, la zapatilla polivalente de New Balance es la Leadville, la otra es una rodadora pistera para climas fríos, básicamente, pues, y bueno, y terreno blando, que podrás aprovechar ese taqueado. ¿Qué ocurre respecto a otras alternativas de otras marcas? Pues si yo quiero una rodadora pistera para terreno fácil, en España quizá, por ejemplo, la Brooks Caldera, pues sea netamente superior. Ya habíamos visto que, comparada con otras New Balance, su única ventaja, es que tiene, más altura de goma, más amortiguación, y más anchura de suela. Pero claro, contra la Brooks Caldera, eso no le vale, porque, la caldera tiene, todavía, medio centímetro más de ancho, aquí delante, 12, es lo mismo atrás, 9, y, en altura, de amortiguación, todavía tiene, más que la, que la hierro, 24, 28, la única diferencia, bueno, pues aquí tenemos un drop de 4, 24, 28, a mí me va bien, porque, aunque sea ancha, con ese drop, voy más pegadito al suelo, y si me toca meterme en una zona técnica chunga, pues, siempre es mejor ir pegadito al suelo, que ir con zancos, entonces, y es que la diferencia de peso, es muy grande, aquí, estamos teniendo una zapatilla, de 330 gramos, prácticamente, 328, y aquí, tenemos una zapatilla, de 290, son 40 gramos, entonces, bueno, ojo, esta es la historia, que cuentan sus números, ahora, lo que tenemos, lo que haremos, será probarla a fondo, rodarla en, carrerasdemontana.com, para vosotros, y ver, si esa sensación, tan extendida, en Estados Unidos, de que, no termina de cuajar, un sitio, en el que sea la mejor, dentro del catálogo de New Balance, quizá, aquí, pues, si podamos encontrar, un tipo de corredor, y un tipo de uso, donde sea la mejor, a pesar de no ser, nada versátil, y nada polivalente, esta zapatilla, ya os digo, la anchura, hace que el pie, flote, bastante, comparada con, los ajustes, de sus hermanas, Lethville, no digamos ya, la Summit.com, que es muchísimo más precisa, o incluso, con rivales, como la, la caldera, pero bueno, termino recordando, sus números, precio, 120 euros, peso, 328, drop, de 8 milímetros, porque delante, tenemos 22 milímetros, de altura al suelo, debajo, 30, prominencia, de los tacos, de 4 milímetros, para una suela, vibran, y anchura, de la suela, ligeramente, sobredimensionada, respecto de lo habitual, porque, en este caso, contamos con, 11,5 delante, y 9 detrás, ahora, a rodarla, y a compartir, conclusiones, en, carrerasdemontana.com, nos vemos, por las montañas, hasta la próxima. Gracias.